Estamos recibiendo amigos de la región sanitaria que han venido una vez más a brindar su colaboración a la salud pública de General Las Heras, en este caso con todo un curso y un abordaje para el tema del embarazo y para el tema del sostenimiento y buen puerto en todo lo que tenga que ver con las acciones propias de los partos y embarazos y gestación y demás. Y por el otro lado también en función de la medicina preventiva a todos los alumnos del distrito, de todo el partido. Así que estos convenios nos permitirán articular con la provincia de Buenos Aires y con la región sanitaria acciones tendientes a llevar adelante todas estas prácticas y estas acciones en beneficio una vez más de la salud pública de General Las Heras y de toda la provincia. Bueno, ¿cómo se llama este programa que conforma hoy este convenio? Bueno, este es un programa que viene desde Nación, se llama PROSANE, el programa de salud escolar y que en este caso lo estamos instrumentando a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con el municipio de General Las Heras para poder realizar todas las acciones tendientes a garantizar la salud de los chicos que están dentro de las escuelas del distrito. ¿Ya se ha implementado en otros lugares? ¿Cómo se ha desarrollado el mismo? Sí, es decir, esto es un convenio que se está firmando con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en este caso con los que integran la región sanitaria séptima, que corresponde a todo el oeste del conurbano bonaerense y que lógicamente tiene gran impacto porque esto garantiza aspectos de la salud de los chicos como ser el cumplimiento del esquema de vacunación, su control de crecimiento y desarrollo, la detección de situaciones particulares que tienen que ver con la visión, con situaciones especiales que puedan tener algunos chicos escolarizados y que permitiría abordar esta problemática con todos los recursos con los que dispone la provincia de Buenos Aires.